¿Alguna vez te has preguntado qué es ese logo que dice Onyx cuando vas a comprar una boleta de cine? La definición corta es que Onyx es el nombre que Samsung le puso a sus nuevas y revolucionarias pantallas 4K para disfrutar del cine. Las pantallas tienen una resolución de 4096 x 2160 píxeles y miden 10.3 metros de ancho por 5.4 metros de alto. Las pantallas Onyx son básicamente televisores LED gigantes, de hecho son varios paneles LED que se arman para formar esta gran pantalla. Son capaces de mostrar imágenes en 2K, que es lo estándar, 4K, 3D y HDR o High Dynamic Range. El primer teatro en Colombia y único a la fecha de hoy es el multiplex andino de cine Colombia en Bogotá. Pero demos un poquito de historia, un poco de contexto. Por más de 100 años ir al cine consistía en entrar a un teatro oscuro e imágenes fotográficas a 24 cuadros por segundo eran proyectadas sobre una tela gigante. Pero en 1999 llegó la proyección digital y de ahí en adelante el cine ha avanzado a pasos agigantados. El proyector digital, el proyector láser, tecnología Dolby, DTS, IMAX y ahora Onyx. ¿Cuáles son los beneficios? Las salas Onyx al ser de pantallas LED no necesitan un proyector, entonces la sala de proyección se elimina, lo que permite a los teatros ahorrar ese espacio y disponer de más sillas, lo que para ellos significa más dinero recaudado. Otro beneficio es el contraste y brillo. Las pantallas Onyx ofrecen imágenes más brillantes y estimulantes, reproduciendo colores más negros y reales, y un contraste cinemático sin precedentes. A diferencia de la proyección, la pantalla también funciona bien con una luz parcial, así que no se tiene que estar en completa oscuridad para poder apreciar bien la imagen en pantalla. Un reto que supuso la pantalla Onyx es el sonido. En una sala tradicional el sonido es proyectado detrás de la pantalla, pero como en las salas Onyx contamos con paneles LED, eso no es posible. El Onyx Sound, como lo llaman, consiste en altavoces sobre la pantalla, acompañados de pequeños parlantes distribuidos por toda la sala para lograr el Surround Sound o sonido envolvente que potencialmente permite que tecnologías como Dolby Atmos o DTS-X funcionen y logren una verdadera inmersión sin precedentes. Pero si te preguntas, ¿será que esto me debe importar? Pues sí, y mucho. No creo que el espectador promedio logre notar una diferencia. Solo un ojo entrenado y experto logra notar una mejoría entre una pantalla Onyx y una pantalla tradicional. Además, las salas Onyx en Colombia cuestan mil pesos de más, un dato a tener en cuenta. De igual manera, es bueno saber que los teatros siguen buscando nuevas maneras de atraer a los espectadores, más teniendo en cuenta el ajo de los servicios de streaming, y les confieso que prefiero mejor resolución mil veces a las sillas que se mueven. Ya veremos si con mejor resolución, nuevas tecnologías e innovación lograrán convencer a muchos de que la mejor manera de disfrutar del séptimo arte es en un teatro. Por lo menos a mí ya me convencieron.